Si, 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 no tenga miedo señora, no, 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 no le va a pasar nada, son chicos buenos Señores, en el momento de la entrevista están aquí con nosotros los amigos de Engendro ¿Cómo andan loco? Siempre me encanta verlos porque traen música nueva, loco, siempre Es como que, ¿no paran de hacer discos estos flacos? No, no paran de, si, de generar cosas Tremendo Si no es un disco en estudio, es un disco en vivo, pero siempre haciendo cosas ¿Qué onda? ¿Cómo están? Acá estamos haciendo cosas Los amigos de la casa Acabamos de venir a firmar un videoclip que estamos produciendo Estuvimos batallando ahí con las luces No, muy bien Se quemó una luz recién Pero volvió la luz La desarmamos y no se había quemado Es que hay que decirle a la gente que escucha por la radio que han traído sus propias luces, un largo de luz Se maneja, Engendro se maneja Se maneja, está filmando Sí, muy pro Van a la red de Engendro y a Mister Music La gente es pro, claro Sí, bueno y haciendo, entonces un nuevo video en este caso ¿Y ustedes actuando? Sí, sí, sí Queríamos mostrar más la banda tocando en la esencia pura O sea, la raíz Bueno, estamos... Sí, un guión así muy elaborado Claro, claro Sí, sí, tiene su parte especial que... Que bueno, sos laburo de edición del FEDE y... Y bueno, de lo que nos haga mañana Sí, sí, sí O sea, y por ejemplo, cámaras, ¿cuántas cámaras usan? No, oigo, cámaras tenemos una O sea, una que es una de mano, así o fija Una cámara, una cámara fija Ajá Sí, 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 es un video, digamos También queremos reflejar eso El tema del dúo, ¿viste? Sacando un video que salgamos tocando O sea, que saquemos el jugo a nuestro instrumento A nuestra propuesta De lo que es el metal deforme Que es el disco nuevo Exactamente, eso, bueno Es otra de las cosas que tenemos que decir Sí, sí, acá tenemos Este, digamos ¿Cuánto hace que salió el disco? No, hace poquito Claro, un par de semanas hace que salió Sí, para mí no llega el mes Metal deforme, señores Tercer disco de... Cuarto disco Cuarto disco Cuarto disco de estudio Este espectacular, ¿eh? Escuchá, escuchá Sí Vuelveme un poquito sobre el nombre Si se refleja con lo que quieren Con la música, con lo que quieren decir ¿Cómo fue? Sí, bueno, vale Sí, metal deforme es una idea que siempre tuvimos De hace miles de años De cuando se armó la banda Que hace 50.000 millones de años Que era la idea No, o sea, no era crear un estilo de música Porque está todo creado En realidad, hoy en día Vale fusionar y crear desde ahí, ¿no? Desde la fusión Pero la idea era Tratar de identificar a la banda Bajo un estilo de música Que reúne a nuestras características Claro Sí, que ustedes lo han denominado desde siempre Metal deforme Es como Es lo que nos gusta decir a nosotros Y el estilo que hacemos Es que en realidad O sea, si te ponés a analizar bien el término Ustedes mezclan un montón de subgéneros Dentro de lo que hacen Porque ¿Qué hacen género? Y sí, un poquito de groove Un poquito de trash Un poquito de death Pero en realidad en sí No es un estilo solo Por eso es algo deforme Mirá, hoy nos reíamos Porque estábamos viendo un aviso Que era el toque de Rosario Sí Que nos habían puesto Ahora en Grupo extremo Grupo extremo Grupo extremo Grupo extremo Ajá En septiembre vamos a Rosario a tocar Y viste que ponen los nombres Y bueno, el estilo de música Son de son No sé Era lindo, sí Pero nos reíamos diciendo Bueno, sí, puede ser Capaz Pero si vos te metés En el ambiente No es puramente eso No existe No existe Pero no importa O sea, es groove Ahí aparece algo nuevo Exacto Porque sí, sí, verdad Es verdad Sí, sí Pero digamos Ponerle groove El Lame of God Pero me parece Ustedes son más pesados Que el Lame of God Sí, son Es otra cosa Claro Y es distinto Qué sé yo Pero yo digo Para poner algo groove Pongámosle Claro, claro Como te dice Bueno, como qué banda Claro Pantera Pero ustedes no se parecen A Pantera Digamos O sea, tiene una propuesta distinta Pantera tiene más melodía Ustedes Claro Van mucho más al hueso Exacto Bueno, de ahí viene el nombre Ahí viene el nombre Bueno, y particularmente este disco Cómo fueron saliendo las canciones Cómo fueron las historias de este disco Las historias Que en cuanto a las canciones Cómo fueron engendradas Exacto Estuvo Estuvo Fue un proceso Bastante Yo diría que Espontáneo En muchas cosas Hubieron algunas canciones Que fueron prácticamente Hechas en 15 minutos Otras que No O sea Cada canción Tuvo su historia Su proceso Ajá Sí, sí O eso que estamos escuchando Ahí de fondo A ver Esa fue una Esa fue una de las canciones Que salieron así Por ejemplo Tu abismo Esa fue la que hiciste Ese día que estaba enojado Estaba enojado Estaba enojado Porque estuvimos Como tres días Batalhando con este tema Con una idea Y no salía Y no salía Y se calentó Y dijo No Tengo una idea Y dice Lo hice así Y me lo trae Y ya está Es un tema Nos cambiamos manera ¿Pero qué vos? Porque sos muy exigente ¿Por qué? ¿Por qué no sentías que Ajá Muy rompebola con la Es que sí Hay que ser rompebola Es que sí Hermano Para encontrar Lo que Va a llegar a un estudio Claro Va a llegar a un estudio Va a estar al lado Tipos que saben Al lado de unos bichos Que salen No sé Nueve palos Va a estar el micrófono Grabá Y bueno Pero grabá algo Que por lo menos Te llegue Te llene Y en eso sí Me pongo rompehuegos Más El longue Que ahí se va a estar Insoportable Quiero que las canciones Lleguen a ese Grado de Realmente no le podemos No la podemos hacer mejor Nosotros De lo que sabemos Claro Bueno Eso es algo que usamos siempre Ponele Que decimos Esta parte Podríamos hacer Ponele Un grupo Así Que venga con esto Con esta intención Con esta palabra Bueno pero exageremosla Como sería exagerado Le buscamos a exagerarla Sí, sí, sí Y ahí es donde salen por ahí Cuestiones nuevas Sí Claro, claro Sí, sí, sí Sin duda Bueno, yo llego hasta acá Bueno Llegemos hasta acá Un poquito más Mucho laburo de estudio Vean Mucho de estar ahí Un poco Claro Meciéndole la maquinita Es que el disco Mirá Lo grabamos La primer toma del disco Lo grabamos en una tarde En el estudio O sea Cinco horas Cuatro horas ¿Estudio ustedes? No, no En el High Pass En el High Pass En el estudio de la Guerrera Saluda al Adri Aguanta Adri Te amamos Y eso en realidad Vos llegás a grabar Mil afilado Y con una preproducción bien hecha Con el sonido definido Todo Pero atrás de todo eso Hubo un año De probar Miles y miles De cosas Y Posiciones de micrófono Y parche Y Y todo Fascinaciones Y sí Exacto Esos fueron Incontables horas De trabajo a conciencia Que bueno Nosotros lo tomamos realmente Muy en serio Y Entonces cuando llega El día de grabación Y lo grabás Decís ¿En serio? ¿Está grabado? ¿Vos está? Y decíamos Sí Metimos en una tarde Las once canciones Ya estaba Al otro día Fede grabó Las segundas tomas de viola De viola Vale aclarar Entre comillas Que es un bajo Un bajo O sea Tipo Intorsionado Con disto Sí Un eje No, no es un bajo Un bajo literal Así va a un lugar Y lo comprás Y no te van a vender Eso No es un bajo Es un híbrido Un instrumento Que No No salió No, no salió Hacerlo así Por cuestiones De la vida Igual que el instrumento Que Que se inventó El Lung Eso también te iba a preguntar Eso también te iba a preguntar Porque aparece bastante En este disco Lo amamos A esa bicha Eso Claro Este disco También le pusimos Metal Deforme Porque con el Lung Sentimos Que es el verdadero El documento En género ¿Entendés? El verdadero estilo Me encanta Sí, la carta de presentación En realidad Porque ahí está Como está conformada La banda realmente Hoy en día Y los toques de distinción Que tienen Y también ponerle Engendro Metal Deforme También en cierto honor A la trayectoria De la banda De toda la vida Para como Revalidar Lo que nosotros Veníamos haciendo Hace mucho tiempo Con los otros chicos Y todo Pero Diciéndole Así se llama Nuestro estilo Es el mismo de siempre Pero bueno Este es el estilo Digamos Hablando de eso Que estás diciendo ahora Y que Y uniéndolo con esto Que recién hablábamos De que Eran bastante Hinchapelotas Con el El resultado ¿Hasta qué punto Se terminan sintiendo Satisfechos Cuando Cuando graban? Porque si son muy Hinchabolas Viste lo grabás Pero siempre decís Puta Acá le podría haber Puesto esto O Una vez que lo grabaron Se sienten Como que ya se pueden Liberar Y decir Esto nos representa Quedó como queríamos En cuanto a las tomas Si Por lo menos en mi caso Es una pregunta personal Yo creo Si es bastante personal Pero en mi caso Yo si en el micrófono En este caso si Ah si lo masterizaste vos Lo mezclé yo Lo edité y lo mezclé yo Y en el máster Lo hicimos con el Adri Bueno pero entonces Ahí si Es digamos Porque Cuando lo masteriza O lo mezcla otro Ya es como que No depende de vos También ahí Claro claro Pero acá si Muy bien Exactamente Este disco para nosotros Fue un gran aprendizaje Porque Porque Tuvimos Gracias a Adri Que nos tiró un centro Al corazón Tuvimos la oportunidad De apuntar los micrófonos De probar Más de 10 equipos De Hacer una preproducción Como se debe hacer Que es Simular Lo que vos vas a grabar Para no cometer esos errores En el día que vas a grabar Realmente Y no perder tiempo Entonces Fue muy especial Porque aprendimos Muchísimo el proceso A ver nosotros Desde el lado De productor Si se quiere De un disco Más allá que nosotros Éramos los que lo íbamos a tocar Y Aparte de eso Fue Sentarse En nuestra sala A editarlo A mezclarlo Y buscar el real Sonido final Y elegir Cuáles Las no se cuantas Tomas de micrófono Que habían Cuáles son las que más Garpaban para nosotros Y eso Fue mágico Eso es una oportunidad Que yo considero Que todos los músicos Deberían tener Sin duda Van a andar corriendo Con la hora del estudio Y claro Otra historia Otra historia O estar robando Que el que te lo va a mezclar Claro Le emboque Claro Hemos tenido buena experiencia Hemos tenido malas experiencias Hemos tenido pésimas experiencias Entonces Por eso es que decidimos Aparte que justo me había esperado yo Y no podía hacer nada más Que estar sentado Enfrente de una computadora Así que Qué mejor momento Que me expliqué en listo Para eso Exacto Qué lindo Aparte que en bole Cuando laburaste lo que laburaste Y después te lo mezclan Como el culo Te queremos matar Cualquier músico le pasa eso Después lo escucha Y dice Hermano Esto no Esto no es lo que sonaba En el estudio Esto es Está pasado de evitar música así Y publicarla Y no estar conforme Con la mezcla Capaz que en algunas ocasiones Bueno El 50 y 50 Decís Bueno Zafo En otras decís No Un 80 para atrás Y un 20 positivo Y decís Pucha Después de haber laburado tanto Es un garrón Es un garrón Porque las canciones Sí Desde que está la banda Por lo menos a mí Yo siempre Todas las canciones Todas me han gustado Y todas las hemos grabado Con el corazón en la mano Hermano Claro Y realmente Están Cuando las grabás Si esta canción Está buena Después bueno Puede No le gustar a alguien Le gusta No le gusta Si Pero eso ya depende De los gustos personales A vos mismo Yo mismo Escucho todas las canciones Que tenemos Y alguna te va a gustar Más que otra Claro Pero en el momento Que lo grabás No Claro Y después de escucharlo Y que no Te la bajó Como una boche Entonces bueno Ahora Lungue Agarró la rienda Y dijo Esto no nos va a pasar Claro Entonces este disco Si refleja Mucho más Lo que Lo que queríamos Lograr Mucho más Y metimos Cosas nuevas Metimos Sintes Y efectos Pistas A mi hermano Nico Sempre Eternu Que me Armó la intro Esa Claro La intro Que escuchamos Me la armó En una tarde Le dije Che mirá Quiero una intro Para el disco Que seamos Menos así Asá El tema se llama Miedo, silencio, orden, control Le tiré un par de datos Tuk, tuk Y me mandó Los cintas separados Le dice Tomá Hace lo que querás Así que bueno Mirámos Hay unos poderes Y después En particular El disco Tiene Tiene solos de batería Según No tenemos Un guitarrista Nosotros No está resuelta Así la banda Entonces No van a haber Solos de guitarra Esa es una idea Que se le ocurrió el Fede No es parte del estilo De la banda No necesitan No, no Muchas veces Hay que verse de afuera Para poder avanzar Hay que verse de afuera Y olvidarse De quien sos De lo que has laburado Chupala En una banda En una banda El que hace lo solo Es el que pela El que toca Si Es muy normal Nosotros Bueno Imaginate Si hacemos cosas raras Que somos dos Y no tocamos Ni guitarra Y este toca Con dos reboblantes Entonces dijimos Caguémonos en todo Y que los solos Lo haga el que toque El que pela Que lungui Entendré Bueno Si Mi emoción Entonces Que el que pela Entonces Como vamos a hacer Solo de batería En un disco Y bueno No sé Yo voy a hacer los colchones Vamos a meter ruidos Que acompañen A la situación De la canción Justo cuando venga El solo Porque es así Que hayan acompañamiento Y lo hicimos Y funcionó No suena Yo lo vengo escuchando Ya bastante Y suena hermoso El disco Se escuche Aparte La producción La mezcla Están O sea Se perciben Todos los Por lo menos yo Creo que Se perciben Se percibe bien El bajo O sea Tu instrumento La bata Y esa rareza Que le metes Ese redo Que suena Re contra agudo Ajá De un pionero De todas Tierra Que es con un pedal Lo haces con un pedal Sí Un pedal De bombo Modificado Que pega A un redo Pero eso es que Un redo Que está Afinado Más agudo O un redo Especial Explica Algo de eso Ese engendro No entiendo nada Algo que salió De una muy mala Experiencia Que tuve Pero bueno Te cuento la mala Experiencia Y te cuento Que es lo que es La mala experiencia Es que En un momento Me rompí la mano Entrenando Y construyendo Una pileta En mi casa Me rompí la muñeca Me pasé Y me rompí El cartilio vorticular Y terminito Y bueno Me pasé Estuve Tres meses Sin usar la mano Al borde De una operación Muy fea Y en ese interim Teníamos fechas Con el Fede Un festival En el par Me acuerdo Y una más Y Y los dos me Le dije Vieja La cagué No puedo tocar Y me quedé pensando Digo Estaba de licencia No podía tocar ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Porque no me voy a quedar Con la mano así La cuestión es que Adapté un redoblante Al pie izquierdo Como para tratar De tocar una base Sin usar esta mano Todo lo de la mano derecha Usarlo con la mano izquierda Y todo lo de la mano izquierda Con el pie izquierdo O sea Trasladarme Entonces lo llamo Al rato No es como el baterista De Fleppard Exacto Claro Una onda así Exacto Entonces lo llamo Al rato Y le digo Mirá Dame tres días Dejame que quiero Probar una cosa Para ver qué onda Y confirmamos Si tocamos o no La cuestión es que Me puse a probar Y bueno Más o menos Los temas más fáciles Salieron ahí En principio Entonces le dije Sí Tocamos El Fede estaba chocho Obviamente Y más que nos pagaban En ese día La cuestión es que Bueno Me puse a ensayar Y a probar Sacábamos toda la fecha Al tiempo me recupero la mano Y seguimos ensayando Estaba esa huevada Armada ahí Con un pedal Que un amigo me había prestado Y un redoblante mío Y digo Che ¿Por qué no lo sigo usando? Porque estaba buena la idea Y entonces empecé a probar Usar un complemento más Empecé a probar instrumentos Me compré un redo De 10 pulgadas Me compré un tamborín Brasilero De 6 pulgadas Y hasta que llegué a este Este es un repique de Murga Pero tiene agregado La mitad de una gordona Para que suene un poco más Metalizado Y el armónico Controlado Ajá Y se llama Ainz Porque cuando le pega Suena como Ainz Suena así De ahí sale el nombre Lo decimos Ainz Es el usarlo Tener en el set permanente O sea Hoy va a tocar en vivo Tener en el set Claro Sí, sí Es un garrón Porque tenía que llevar Una cosa más Pero bueno Está bueno También le da ese aire latino Que siempre me ha encantado De él Para tocar Entonces también le dije eso Orvieja Explotemos Siempre estuvo en la banda Pero explotemos esa parte latina Está bueno Que a mí A los dos Me gusta mucho Viste Mueve la música esa Le da ¿Sabes qué? Una onda roots Claro Claro Pero bueno Una vez nos dijeron eso Que como sepulturezca Pero súper pesadísimo Al lado de lo que era sepultura Claro Sepultura en ese momento Era una batucada Claro Pero está bueno Lo bueno de esto Que me permitió Meter polirritmias Claro Que es por ejemplo Fusionar bases Entre bombo Y esa percusión Llevando No sé Diferentes patrones Claro Y vos arriba Vas llevando platos Tones Y si querés meter un blast beat En el medio Metés un plavi Claro Y es Es como si estuvieran Realmente O casi dos personas O una persona y media Tocando a la vez Pero resuelto Con Con esa percus Y Bueno Nos encantó la verdad Por eso lo metimos aquí Igualmente Vos lo explicás muy fácil Pero anda a hacerlo Tenés que tener El cerebro partido a la mitad Como lo tenés vos Claro Por eso Por eso le digo Vos va a pelar El profesor Lung Este es impresionante Escuchame ¿Cuántos solos de batería Tiene el disco? No sé Si son 11 temas Creo que tiene 10 solos Tiene 9 9 solos de batería 9 Bueno En realidad También hay muchas frases Casi un solo por tema También tienen frases De batería O sea Vuelos Claro Por ahí Mini solitos Así en alguna parte Que la letra Hice tal cosa Y ahí tenés que reforzar Y bueno Claro Claro Así como cuelgue Como así una cosa así Sí Cosas que en otros discos Por ahí También los hacía yo En este Algunas cosas hay Pero no Acá está volado eso Esa parte rítmica ¿Entendés? Y bueno Para verlos en vivo ¿Qué onda? ¿Se están moviendo Para empezar a mostrarlo? ¿Piensan hacer algo grande Con el tiempo? ¿Una presentación así como oficial? Sí Ya hicimos Una presentación oficial En San Rafael El Deforme Fest Y ahí llevamos el disco Que estuvo buenísimo Y mandamos saludos A toda la gente que fue Y a todos los Abrazo al Z Al Z Y a toda la gente Que apoyó ahí el lugar Y ahora tenemos pensado Ir para otros lados Tenemos varias propuestas Rosario San Luis San Juan Buenos Aires Estamos cerrando Y estamos ¿Cómo ven a la escena? ¿En dónde? En el país O sea Por lo menos Lo que tienen en contacto ustedes No, bien, bien Y veo cosas asombrosas Realmente veo Un local explotado de gente Veo muchísima calidad En muchas bandas Veo cosas inspiradoras ¿Viste? Qué bueno eso Sí, que te ponen las pilas Claro Sí, mirá qué bueno Como que se contagian entre todos Claro Sí, claro Fuimos a Rosario a tocar Y también vimos eso Vimos profesionalismo ¿Viste? Lugares buenos Como productores Con un tipo serio Que te dicen Bueno, vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro Eh, bastante Veo bastante cosas positivas En la escena nacional ¿Sí? Vale aclarar Sí, sí, sí Estamos hablando De eso Y bueno La verdad que Sorprendido A veces te metes a Instagram Lo que sea Ves locales llenos Casi cualquier banda Está llenando Y eso es espectacular Y además que no sean Viste Las típicas bandas Tradicionales O sea Ya ves bandas No tan 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 populares Que ya ves que Tocan en Buenos Aires Te tocan en un Vorterix Y te lo llenan Claro, claro Sí Y hay bandas que Y hay bandas que Bueno, por su trayectoria Y por hacer las cosas Bien también Que la ves que ya Están en Festival Escopado Y que ya Ellos tienen su festival Claro O una simple fecha De ellos En un lugar Que decís Miranda tocan Claro Y lo llenan Y decís Merecido Totalmente Es lo que tiene que suceder Totalmente Es una rueda enorme Que tiene que girar A favor de toda la escena En total Totalmente Bueno Escuchá Escuchá Inmensa melodía Somos de inmensa melodía Me gustaron Me gustaban Mucho las letras También Muchas letras Sí, sí ¿Qué quieren decir Muchachos? ¿Qué quieren contar? Encontré ¿Sabes qué? Más allá De la queja De la queja Digamos Esa cuestión De social Que le meten Pero también ¿Sabés qué encontré? En esta vez Como una cosa De poder hacerlo Como ustedes Como ustedes Tratando de inspirar Al resto A que lo pueda hacer Una cosa más Bien Eso es algo Eso es algo Que Lungui me dijo Porque venía escribiendo Un montón de guap Podría Y el primer disco Que hicimos La actitud Es diferente Habla mucho de eso Claro Y a muchos Les gustó mucho Ese disco Y esas cosas Y bueno Obvio Sí, hay un par De frases Que están buenísimas Aparte Como decía Yorio Mucha gente Que habla así De ese tipo De cosas Que muchos Piensan que ir En contra De la sociedad En contra De la máquina En contra De como le quieras decir Es hablar De justamente De la libertad De unirnos Es una locura Pero justamente Eso Es estar en contra Claro Exactamente Claro Exactamente El tratar De impulsar A cada uno A que se A que no se lo lleve La marea A que sea uno mismo A que sea uno mismo Claro, claro Por eso Quisimos darle Ese toque Positivo Si se quiere decir Y como diciendo Que optimista Dale para adelante Algunas canciones Tienen esa dosis Si, me gustó Me gustó Lo percibía Si, si, si Había que Salir un poco De la pudrición Bueno Metal deforme Señores Lo pueden encontrar En Spotify En, bueno En demás lugares Y en todas las plataformas En todas las plataformas Busquen en Gendro En Youtube también Hermoso disco Recomendado por El show del rock Recomendadísimo Este Bueno, siempre invitados Amigos Amigos de la casa Siempre esperando La invitación Felicitaciones por el lugar Cuando llegue Lo hemos conocido El lugar En la iglesia De verdad Lo conocían Este Lugar divino Bueno Gracias por venir A ustedes Gracias a ustedes Gracias por la invitación Y bueno Saludos a todos Aguante el programa Siempre En Gendro señores Escuchamos algo Y volvemos Adiós